¡Oye, toque, toque, toque! ¡Tenemos una hora nomás! ¡Ya, reza tú, escoge tú! ¡Ya! ¡Pum! ¡Pacá! ¡Eh, huevo! ¡Eh, pelado! ¡Cordo! ¡Eh, negro comido! ¡Cabezón! ¡Ay! ¿Y la pelota? ¿Pelota? ¿Me olvidé? ¡Ah, ya! ¡Te olvidaste! Entonces te pateamos a ti, Pe! ¡Te pateamos a ti, Pe! ¡El que lee Depor! ¡Tiene cancha!